El Salón de Actos del Ayuntamiento fue el escenario donde una vez más se entregaron los premios del deporte de Marín y de su contorno para el año 2016. En un acto solemne repleto de autoridades civiles y militares, contando con la presencia del propio vicepresidente de la Junta de Galicia y presentado por Terio Carrera, una vez más, como ya nos tiene acostumbrado Marín, el boxeo tuvo una presencia destacada. En esta ocasión el Team Thunder recibió el galardón a la Mejor Escuela Deportiva 2016. Y a título individual, el boxeador Pedro Ferradás, 12 veces campeón del mundo hispano, que llegó a disputar dos veces el europeo y en una ocasión el título del mundo en los años 90, fue obsequiado con el premio al reconocimiento 2016 a toda una trayectoria de propiedad. A lo que xa fui perdido en esta gala de algún tempo, que es un dos ejemplos de superación deportiva que tenemos en Galicia. Y a lo que xa que sois a primera escola municipal de boxeo olímpico en España. Pues yo penso que sí, a nivel nacional creo que no hay ninguna escuela de boxeo así de este tipo. Hay clubes que se dedican a ter menos no a su club, pero a nivel escola creo que no. ¿Y qué alea respuesta de Marín, dos marinenses? Pues bueno, ahí hablamos. La verdad que muy boa, la verdad, en un primero ano te explicamos así para tenernos haciendo boxeo. Creo que o día 11 de febrero tenéis una velada aquí en Marín, ¿no? Sí, tenemos una velada de boxeo, a quinta que facemos aquí en Marín. Bueno, espero ver a vos sempre, xea, os pabellón sempre aquí sencero. La verdad que muy bien, a gente responde. La verdad que estou orgulloso de ser de aquí de Marín, porque siempre me apoyaron. Muchas gracias a vos, vencidas. A vos, con responsabilidad, a la escuela del Instituto Nacional de Museo Olímpico. ¡Premio, un millón al estrado! ¡Aplausos! Pedro, son imágenes de vocero, son imágenes de algunos combates que Pedro tuvo en los años 90 algunos dos títulos Mundo Hispano que logró, aparte de dos campeonatos de España Amateur, títulos europeos. ¿Qué tal Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contento y muy agradecido por este premio. ¿Pero cómo dices que no pensabas que te acordaran de ti? ¿Pero cómo nos vamos a acordar de Pedro Ferraras? Sí, estoy de verdad muy agradecido. ¿Ves muy contentos estas imágenes? Sí, sí, me acordé muy bastante. ¿Explicando a vos ves, 20 años después, qué cheven a cabeza? Bueno, muchas cosas. Pasei 13 años en el nobo xeo, escaparon, che me voando, verdad, que parece que fue ayer que empecé y de un día para otro ya estaba jubilado. Pasei perdones maravillosos y creo que repetiría otra vez. Bueno, estabas antes emocionado con esa posta en marcha en la Escuela Municipal de Museo Olímpico. ¿Qué puede ser olímpico o creo que en Barcelona, no? Pude ser olímpico porque quedé capa en España en el 91, en Barcelona, y dijeron que se quería firmar para la selección española, y bueno, tenía otras cosas en mente, y no quise darlo en base. Y una cosa que me contaron, ¿es una milagre que una persona tan boa como Pedro fuera goceador? Pues no sé, ella es que me ha ido en cústame, y cuando alguien te gusta algo, pues adictas a ello y entregasle a fondo. A todos os de la Escuela de Museo, ¿qué dirías? A todos los niños, a todos los pais, a todas las aboas. Yo creo que si los niños y los rapaces pequeños están, no sé, en el gimnasio, después por fuera no van a dar la pelea, porque ya están cansados y tienen todo eso muy superado, no se van a meter en problemas. O sea, a corta de la pelea es hasta la cobertad. Muy bien, muy bien, Pedro. Digo una cosa, Pedro. ¿O Museo vais a recuperar? Gostaría pensar que sí. Solo feo que salga un ídolo y que le van a tener otra vez que no se va a recuperar. ¿Cáde lo que es un ídolo? Bueno, me he oído desde siempre, fue en su guerra y yo, cuando yo he ido al gimnasio, me he oído preguntarme, y que le he oído a la verdad, y que era también sorprendido, porque también me he oído de él. Bueno, me he oído a Perico Fernández. ¿Eh? Tipo simpático de donde salía. Sí, sí, parece que me he oído. Dime una cosa, Pedro. Nada, que si te parece malo da igual. Como era el Perico Fernández. Grandes combates con Marcelino. ¿Dónde daban más lavazadas? ¿Norrin? ¿O después de Navidad? Bueno, Navidad ha hecho bastantes, pero hay que saber torear y hay que saber gocear nos dos sitios, Norrin y Navidad. El debalo, el debalo, pues con calma, el debalo bien. ¿Y el combate de tu vida, Calfoy? ¿Y el debo mi mal? Es muy difícil, muy difícil de... A mí los combates de mi vida igual fuéramos que perdí. Perdí un campeonato de un mundo, un país de Gales, pero claro, estuve revisando un formello que ven. Después un campeonato de Europa, o uso en la toalla de San Gros, pero que era superable para mí. Fue un campeón, y yo todo fue el pute, pero no había manera, era muy bueno. O sea que te acuerdas de las derrotas. Hay deportistas como Rafa Nadal, que también son grandes en las derrotas. O si tenemos aquí un claro ejemplo, don Pedro Ferratas, un placer. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, el doctor Marín, y lo tenemos mucho. Bueno, este año nos dieron un premio a la Escuela Deportiva de Boxeo Olímpico. Desde el club, pues, nos dieron la oportunidad de impartir boxeo, enseñar boxeo en Marín. Y, bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de poder enseñar nuestro deporte, de poder iniciar más niños en nuestro deporte, darle a conocer a los padres y a las madres que no es el deporte que pintan. Y, bueno, muchas gracias al Consello de Marín que nos apoyó, a las federaciones que están iniciando campeonatos de formas y, nada, a todos los que apoyáis el boxeo. Muchas gracias. A nivel deportivo individual, la verdad que fue un buen año. No fue de los mejores, pero considero que, bueno, un bronce en el campeonato de España, anteriormente un oro en el campeonato gallego. Por quinta vez consecutiva, que eso también le da un poquito más de mérito. Y finalicé el año, pues, no pude ganar el campeonato de España de clubes, pero, bueno, finalizamos con un oro en el Open Castilla-León, que era algo que el año pasado se nos resistió y este año, pues, al fin lo conseguimos. El día 11 hacemos una velada en el pabellón de la Cañota, en Marín y, nada, os quiero invitar a que vengáis a disfrutar del boxeo. Tendremos nueve combates. Aquí están, más que nada, representados los de nuestro club, pero hay chicos también de más clubes de Galicia. Queremos hacer cinco combates a nivel interautonómico con la selección catalana. Vienen chicos de bastante nivel. Y, bueno, de aquí de Galicia compite gente como La Sombra, de Vigo, Quique y, bueno, de nuestro club unos cuantos, que también, pues, daremos un buen espectáculo. Invitaros a venir y llenar el pabellón de la Raña una vez más. Además de la velada, de los nueve combates, tendremos una gran masterclass con Sandor Martín. Surgió la idea hace mucho tiempo. Por compatibilidad de fechas, pues, no pudo ser antes. Pero, la verdad, a medida que pasa el tiempo, pues, se va revalorizando este chico. Un chico que tiene un futuro impresionante. Para mí, de las mejores promesas del boxeo español a nivel profesional. Y es un orgullo tenerlo aquí en Marín. Poder presentárselo a toda la gente de Galicia, a todo el que quiera venir. El sábado 11, a las 4 de la tarde, empezaremos esa masterclass.